Bueno, el otro día nos hicimos amigos de Juanfran Barberá, uno de los primeros positivos por coronavirus en España, uno de los primeros infectados, hospitalizado en Valencia y ahí sigue. Ahí sigues, ¿no? Hola, Juanfran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahí sigues, ¿no? ¿En el hospital? Aquí, en el hospital del general universitario. ¿Cuándo te hicieron el último test para ver si te pueden dar de alta? El jueves. ¿Y salió todavía negativo? Positivo. O sea, positivo, quiero decir que no te dan... Nunca en la vida ser tan positivo me ha resultado tan negativo, de verdad. O sea, es... ¿Y tú, en contarte, te encuentras igual que el pasado fin de semana? O sea, normal, sin dolor, sin tos, sin nada. Sí, sí, sí. Un poquito más bajito de moral porque, como sabéis, aquí se iban a hacer las fallas y, bueno, y era día de plantar y un recuerdo también a los artistas falleros, ¿no? Que también lo han pasado mal, que no pueden plantar y a ver dónde guardan las fallas. Y yo me encuentro genial la ilusión que tenía por salir porque eran fiestas aquí y demás. Y ahora, pues mira, un poco con la incertidumbre. El médico nos visitó el viernes por la mañana, el doctor Vicente Abril, y nos explicó perfectamente cómo era el tema de la carga viral que uno tiene en el cuerpo, que iba desapareciendo, pero que el test seguía dando positivo porque es, a ver, no es igual, pero es para que la gente se haga una idea como un test de embarazo. O lo tienes o no lo tienes. Ya, ya, ya. Y bueno, y con mucha paciencia, la verdad. ¿Cuántos días llevas, dices? 17. 17. ¿Qué te parece? No sé, pues decían que la media de las altas podía ser a partir de 15 días, igual te tienes que ir a otra semanita más. Yo calculo que los 20 los paso aquí. Te hacen otro el lunes, ¿no? El lunes, si no pasa nada por la mañana, nos harán otra prueba y a ver si ya de una vez por todas damos el ansiado negativo. También te digo una cosa, estarás deseando verte en casa, pero vas a tener que quedarte en casa porque ya sabes que al final vamos a estar todos encerrados en casa. Suena coña marinera, pero es que aquí por lo menos tengo papel higiénico. Es que claro, las imágenes que hay, la gente tiene que tener un poquito de sentido común, ¿eh? Yo he visto carros de supermercados que solo tenían yogures, flanes, lácteos y dices, bueno, y esto cuando caduque, ¿qué vas a hacer con esto, no? Y no sé, yo creo que hay un poquito de, un muchito, un muchito de estado de alarma y la gente tiene que ser un poquito responsable y, bueno, que los supermercados van a estar abiertos y hay que hacer la compra necesaria. Pero bueno, también entiendo que nos enfrentamos a algo que no sabíamos lo que era y que la gente, pues, se ha tirado a lo primero. ¿La comida? Pues la comida y ya está. ¿Los que estáis ahí adentro seguís más o menos en contexto? Sí, bueno, yo ahora sé. ¿Los médicos te informan de, mira? Te tengo que dar una primicia. Dime, dime. Primero en COPE, ¿no? Sí, sí. Estoy con, me han puesto ya con un compañero. Ah, os dejan estar ya dos juntos. Sí, sí, comparto habitación con mi compañero Augusto, que se supone que somos los que deberíamos de empezar a dar ya negativo aquí, pero… O sea, estáis los dos asintomáticos y por eso se los dejan juntaros. Y bueno, y aquí, pues, por lo menos tienes para hablar y sacar conclusiones y por lo menos tienes compañía que no sabes la falta que hace. Ojo, ya me imagino. Es que parece un poco así todo apocalíptico, pero es que es la verdad. Imaginaos una habitación de 20 metros cuadrados solo todo el día, únicas visitas de doctores, de auxiliares de enfermeras y auxiliares de limpieza. Y, buf, al final cuesta, ¿eh? Al final cuesta y mucho. Y cómo está la gente que curra ahí, médicos, enfermeros, tal, ¿están un poco estresados? Hay de todo, hay de todo. Sí, el otro día nos comentaban que ya les estaban preguntando desde la propia dirección del hospital si psicológicamente estaban preparados para esto, porque esto es muy intenso. Yo no sé, no tengo datos de cuánta gente puede ir a urgencias al día, pero están colapsados. Aquí están haciendo turnos, han traído a gente nueva de otras secciones y les están enseñando cómo comportarse ante la gente que tiene el virus. Y, bueno, pues es todo un trabajo de todos, ¿no? Yo entiendo que yo aquí estoy muy bien, estoy controlado. Lo importante es la salud y ellos saben que están aquí porque son sanitarios y en la vida les estaré suficientemente agradecido. Pero en tu habitación siguen entrando como astronautas, ¿no? Sí, 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 eso no cambia. Encima ahora, claro, como hay gente nueva, pues volvemos a lo del principio, ¿no? Por favor, péguense a la ventana y después te digo las manos abiertas que les vamos a casear, ¿no? Pero bueno, bien, no hay ningún problema y siguen entrando igual porque nosotros tenemos carga viral y como no saben exactamente el grado que podemos infectar, pues lo mejor es tomar medidas y la gente sigue entrando igual con sus medidas de protección, que me parece perfecto. Claro, claro. Juanfran, pues nada, yo solo espero que el lunes te den la buena noticia y si no, cuanto antes. Pero yo, mientras que estés asintomático, pues mira. Te prometo que uno de los primeros en saberlo será Evia porque me habéis hecho mucha compañía y os habéis portado súper bien. No sabéis la cantidad de mensajes que recibí a raíz de poder entrar con vosotros la semana pasada y la verdad es que os estoy eternamente agradecido. Estamos nosotros agradecidos a ti porque le pusimos cara y ojos a una enfermedad. Bueno, pero también es verdad que mi situación, como los síntomas no están muy desarrollados, también es verdad que yo estoy bien. ¿Sabes? Hay gente verdaderamente fastidiada y con eso es con los que hay que tener verdadero cuidado. O sea, personas mayores, hay gente que tiene problemas de asma y demás y hay que cuidarlos y hay que tener conciencia de que el virus está ahí y que el virus hace mal. Yo me acuerdo al principio... Hay que dar gracias a Dios por la suerte de los que no tenéis síntomas. Ayer me parece que fue en marca.com. Había un vídeo de una UCI italiana y no todos, bueno, te diría que la mitad eran personas mayores. O sea, había chavales jóvenes con respiradores porque están fatal, pero fatal. Chavales jóvenes. Yo me acuerdo al principio incluso yo hacía bromas, ¿no? Ah, esto es un costipado. No, no, de costipado nada, señores. Hay que tener un poquito de concienciación, cuidarse. Si te dicen que hay que estar en casa, estamos en casa y no pasa absolutamente nada. Y para eso están los medios de comunicación y las redes sociales para poder estar en contacto y saber lo que tenemos que hacer. Muy bien. Juanfran, un abrazo muy fuerte. A ver si el lunes te da la buena noticia. Un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Hasta luego. Juanfran, un abrazo muy fuerte.